En los últimos días hemos escuchado hablar de una enfermedad que si no es nueva era endémica de países africanos que se han detectado brotes en algunas otras partes del planeta Detectada por primera vez en 1958 en simios jóvenes en un laboratorio el virus de la viruela del mono es un virus zoonótico viral es decir que se puede contraer desde los animales hacia los humanos y una vez el humano, de humano hacia humano El medio de propagación de animales a personas se debe a entrar en contacto directo con su carne o su sangre El medio de propagación de persona a persona es el contacto a través de una persona que ya haya sido infectada a través de sus lesiones o de sus fluidos corporales El sector de riesgo para esta enfermedad son los bebés recién nacidos personas con inmunodeficiencia y adultos mayores además de personas que no tengan sus vacunas Y aunque al día de hoy no existe una vacuna o algún tratamiento específico para esta enfermedad las personas que han sido vacunadas en contra de la viruela existe la posibilidad de que tengan menor riesgo de contraerla Lo que sabemos sobre el albrote de esta enfermedad en países no endémicos es aún escaso Sabemos que en más de 10 países se han reportado casos de la viruela del mono en donde no han estado asociados hacia viajeros que hayan estado en países endémicos Y aunque esta enfermedad no es tan contagiosa pues se necesita un contacto directo con una persona infectada o con un animal infectado Hay que poner especial atención en que cada vez es más común que se puedan transferir enfermedades de los animales hacia los humanos Los diversos factores que hacen que esto sea posible es una, que se ha dado una invasión sin medida y sin control hacia las hábitats naturales de los animales Y el alto consumo de su carne o de algunos productos de ellos como las pieles se hace sin tampoco sin medidas sanitarias